Bienvenidos hoy en nuestra charla con emisores, nos acompaña el presidente del grupo ISA, el doctor Bernardo Vargas, a propósito de esta nueva emisión, ustedes que son un emisor recurrente de la bolsa, con la primera emisión de bonos verdes de nuestra línea de servicios de BBC Sostenible. Doctor Bernardo, ¿cómo ha sido este proceso de ser un emisor recurrente y ahora con este bono verde queremos saber qué tan importantes son estos instrumentos en su estrategia de financiación? Buenos días a todos y muy complacido de estar aquí conversando con la Bolsa Valores de Colombia. No, para nosotros no solamente es una necesidad fundamental ser emisores recurrentes, lo hacemos en Colombia y lo hacemos en todos los países donde tenemos presencia, porque eso es pilar de nuestra estrategia de crecimiento. Nosotros tenemos que estar totalmente cuidados para estar seguros que podemos financiar nuestra estrategia de crecimiento y por eso en Colombia somos emisores recurrentes y tenemos un cupo global de 6,5 billones de pesos, los cuales nos permiten emitir uno o más valores por oferta pública. Este programa que nos aprueba la superfinanciera nos da una inmensa posibilidad de ser flexibles y tener la oportunidad que requerimos para hacer nuestras financiaciones. En ese orden de ideas lo seguiremos haciendo a lo largo de los años, conversando con nuestras calificadoras de riesgo, con la super y con ustedes para lograrlo. Y seguirá siendo un emisor conocido y recurrente. Y evidentemente, pues el mercado de capitales es una de nuestras fuentes fundamentales, acompañada de todas las demás, de la fuente bancaria y demás. Y el tema de financiación con bonos verdes, pues es central, porque eso habla de una manera directa con nuestra estrategia de crecimiento que es basada en la sostenibilidad. Eso tiene un eslogan, además muy bonito, que dice nuestro futuro inspirado en el valor sostenible. Y esa estrategia está basada en cuatro pilares que están dictados por el acrónimo Vida, V de verde y de innovación, V de desarrollo ya de alianzas o articulación. Y el pilar V de la palabra Vida, pues es verde y ahí estamos comprometidos con eso. Pues nos interesa que nuestra presencia en los mercados de capitales sea verde. Para eso, la emisión debe ir dirigida a lo que llaman técnicamente proyectos elegibles, que le apuntan a la eficiencia energética. En el caso concreto de esta emisión de 300 mil millones, estamos pensando en dos proyectos. El UFME 05 2014, que es el refuerzo Costa Caribe a 500 KB, y la UFME 09 del 2016, que son las líneas de transmisión COPE y Cuestecitas a 500 KB, y COPE y Fundación a 220. Esto permite que fuentes de energías renovables eólicas y solares lleguen al sistema interconectado nacional. Y por eso se pueden calificar estos proyectos como proyectos elegibles. Esto entonces hace que toda la cadena, desde la generación renovable hasta la transmisión, esté apoyando el proceso que este gobierno tiene también montado de transformación y transición energética, con el cual estamos totalmente comprometidos, como lo dije antes, en nuestra estrategia ISA 2030. Tenemos una apuesta, además no solo para Colombia, sino esta apuesta está en todos los países donde tenemos nosotros presencia. Doctor Bernardo, ¿es fácil avanzar en estos procesos de entrar en unos bonos verdes? ¿Es muy distinto de hacer un bono como los anteriores? Pues mire, gracias a Dios, no, no es. No lo es porque requiere probar que los proyectos que uno está financiando son elegibles y probar ante calificadores terceros de que se pueden categorizar las emisiones como verdes. Lo importante contar es que ya teníamos experiencia porque en Brasil y en Perú hemos hecho emisiones muy relevantes que han sido calificadas como verdes. En Brasil hicimos una emisión de The Ventures Verdes por 621 millones de reales y en Transmantaro que es nuestra filial en Perú, hicimos una muy bonita de 400 millones de dólares que fue sobredemandada casi seis veces. Entonces, en el sentido de que tenemos esa experiencia, pues tratamos de ajustar para que nuestro programa de emisión y colocación se convierta ante la superfinanciera y ante los organismos relevantes en Colombia como Misiones Verdes. Eso manda un mensaje a la sociedad de que estamos siendo parte de eso y claro, eso requiere que, como lo decía antes, tenga una segunda opinión. En el caso de la emisión que nos ocupa hoy, tenemos la opinión del CITAWI, que es una compañía brasilera que emite lo que llaman ellos, comillas, opinión de segundas partes, Second Party Opinion, acerca de esta emisión. Y por lo tanto, pues la complejidad es lograr que los proyectos elegibles cumplan con esta tercera mirada y que podamos entonces finalmente que sean determinados como ERTE. Doctor Bernardo, ¿qué le diría usted de pronto a esos empresarios que hoy están mirando el mercado de capitales y no han tomado la decisión de entrar? Y en ese orden de ideas de lo que usted cuenta, la importancia de tener una historia que contar. ¿Cuál sería su recomendación a otras compañías? Mire, yo, ahora estamos viviendo esta crisis de la COVID-19, pero lo que realmente tenemos que tener en cuenta los empresarios es que el desafío que viene de calentamiento global es posiblemente el mayor desafío que va a tener el planeta en su historia. Y por lo tanto, todos los agentes de la sociedad, pero sobre todo nosotros los empresarios, tenemos que enfrentar ese desafío y enfrentarlo de todas las maneras posibles. Y evidentemente es central para que las compañías que se financian busquen hacerlo de una manera en donde se promueva esta conversación verde en los mercados de capital y en la sociedad toda. Los bonos verdes, entonces, en este contexto tienen un rol muy importante porque permiten que las compañías apunten este tipo de financiaciones que apoyan proyectos que nos colaboran a todos a que haya sustentación mucho mayor para evitar el calentamiento global. Pues doctor Bernardo, felicitaciones por esta nueva emisión. Muchísimas gracias por creer en el mercado de capitales y por ser un aliado de las compañías en Colombia. Sí, nos encanta verlo crecer, nos encanta ver esos proyectos transnacionales. ISA es una multilatina y muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues mire, yo quiero felicitar a la Bolsa de Valores. La Bolsa de Valores es un aliado fundamental para los emisores en mandar estos mensajes de que se puede usar el mercado de capitales de una manera efectiva y que además se puede usar el mercado de capitales para promover estos conceptos verdes que son tan importantes. Muchas gracias a ustedes.